En los comienzos de 1944, Europa se encuentra devastada por la Segunda Guerra Mundial. Los aliados avanzan por numerosos frentes y poco a poco la balanza se inclina de su lado. Mientras los alemanes ven como pierden la iniciativa. Un joven diplomático español se desplaza rápidamente por las calles de Budapest. Tras dejar el Danube atrás, se dirige a la calle Ostbos, donde se encuentra la legación española mientras ve pasar con desconfianza los vehículos de las SS alemanas. Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. Hay personajes que pasan desapercibidos para la gran mayoría y sin embargo han sido piezas fundamentales en la historia de España. Personas especiales, nacidos para cumplir una misión que en muchos casos no sería reconocida. Ángel Sanz Briz, un zaragozano nacido un 28 de septiembre de 1910, ocupaba en 1944 el cargo de encargado de negocios de la Embajada Española en Hungría, la legación, como se decía entonces, cuyo titular era el embajador Miguel Ángel Muguiro. Sanz llevaba en Budapest desde 1942, después de un primer destino en el Cairo. Hoy os contaré la historia de un héroe que debemos conocer todos los españoles. Hungría era un país regentado por el almirante Miklos Horthy con lazos con la Alemania nazi. Los alemanes, tras la rendición italiana a comienzos de septiembre de 1943 y para evitar otra deserción de uno de sus aliados, habían puesto en marcha el 19 de marzo de 1944 la operación Margareth para la ocupación de Hungría. Desde Alemania llegaba el encargado plenipotenciario del Reich en Hungría, Edmund Bessmayer, acompañado de Adolf Hichmann, responsable de la solución final para el exterminio de los judíos. Las cosas cambiarían radicalmente en Hungría y Sam Brice nunca hubiera pensado que todo aquello iba a determinar su futuro. Adolf Hichmann llegó a Hungría con la misión de exterminar a la numerosa colonia judía existente. Hasta ese momento en el país magiar se habían refugiado muchos judíos escapando de las ocupaciones nazis. Se calcula que en el campo existían aproximadamente medio millón y otro medio millón en Budapest, la capital. En las primeras semanas, entre finales de abril y principios de 1944, Hichmann envió a Auschwitz más de medio millón de judíos húngaros provenientes del campo principalmente. Los que pudieron huir se refugiaron en Budapest. En aquel momento, el embajador de España, Miguel Ángel Muguiro, junto con otros diplomáticos y el nuncio apostólico de Roma, Monseñor Rota, intentaban acciones para salvar a aquellos que pudieran. En España ya había tenido lugar el giro de la política exterior de Franco, distanciándose de Alemania y buscando un acercamiento hacia el bando aliado. La División de Voluntarios, la llamada División Azul, había sido ya retirada a finales del año 1943. El gobierno español conocía de primera mano todo lo que estaba pasando en Europa a través de los informes que recibía de las embajadas españolas. Paralelamente, Madrid era un hervidero de todos los servicios de información de las naciones sociales en guerra. En la primavera de aquel año 1944, España retiraba al embajador y Sandbrief se quedaba al mando de la legación. Lógicamente, Sandbrief era conocedor de las acciones que el embajador Muguiro y sus colegas diplomáticos realizaban. Acompañando en ocasiones al embajador a visitar determinados inmuebles donde se alojaban centenares de niños judíos huérfanos que se mantenían con fondos privados de algunos miembros de la comunidad diplomática. Nuestro protagonista tuvo claro que había que hacer algo. El 6 de junio se producía el Desembarco de Normandía. Los aliados continuaban avanzando desde el oeste y los soviéticos por el este en una carrera hacia Berlín. Si todo era complicado, los acontecimientos todavía empeorarían más la situación. Desde que se hizo cargo de la embajada, Sandbrief remitía constantes informes a Madrid de todo lo que sabía e incluso remitió un dossier completo de las matanzas que estaban ocurriendo en el campo de Auschwitz, incluyendo mapas del campo, todo ello proporcionado por uno de los 300 judíos que lograron escapar en una huida conjunta. Madrid permanecía en silencio y no remitía ningún tipo de respuesta o instrucción. Mientras esperaba algún telegrama de Madrid, Sanz mantenía encuentros permanentes con sus colegas diplomáticos y como podían apoyaban a los hospicios de niños huérfanos bajo la atenta vigilancia de la Gestapo y la policía ungüera. Con los soviéticos a las puertas de Budapest, en el otoño de 1944 los alemanes tuvieron noticias del intento del regente almirante Horthy de buscar un tratado de paz con aquellos y mediante un golpe de estado situaron al colaboracionista partido de la cruz flechada de Ferenc Latzi en el poder. El Latzi dictó decretos mediante los cuales los judíos, ya marcados con sus estrellas amarillas, deberían cumplir un toque de queda con el que únicamente podían salir dos horas al día a la calle. Tendrían terminantemente prohibido hablar con los vecinos, comunicarse por las ventanas o, en caso de bombardeos, utilizar los refugios. Tampoco podrían usar los tranvías de transporte público, además de otras prohibiciones. Para el resto de la población quedaba prohibido cualquier ayuda a los judíos. Saint Brice luchaba internamente entre la responsabilidad de su labor diplomática y el convencimiento moral de hacer lo correcto. No se podía esperar más. Su equipo de colaboradores de la embajada trabajaría codo con codo con él. Foltan Farkas, abogado húngaro de origen judío que actuaba como traductor, enlace y consejero. Elisabeth Tourné, judía, secretaria de la embajada que llevaba toda la parte administrativa. Javier Barrueta, un español de origen vasco excombatiente de la División Azul. Y Giorgio Perlaska, un italiano excombatiente de la Guerra Civil española, comerciante de carne al que los alemanes habían requisado sus trenes de traslado de reses para transportar los judíos hasta los campos de concentración. Perlaska solicitó ayuda a Saint Brice, quien le proporcionó un pasaporte español y un cambio del hombre, sería Jorge Perlaska. Todos ellos, liderados por Saint Brice, comenzaron una carrera contra el tiempo para salvar al mayor número de judíos posibles. Pero ni el gobierno húngaro ni Eichmann lo iban a poner fácil. Las deportaciones, las vejaciones, los asesinatos… continuaban. El 24 de octubre, se recibía en la alegación española un telegrama del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, en el que se daban instrucciones para proteger a los judíos de origen español, aunque no dispusieran de la nacionalidad española. Saint Brice negoció entonces con las autoridades húngaras la posibilidad de expedir 200 documentaciones, justificando la nacionalidad española en base a un Real Decreto de Primo de Rivera de 1924, en el cual se otorgaba la nacionalidad española a los sefardíes que habían sido expulsados de España en tiempos de los Reyes Católicos. Pero el periodo de validez del decreto era de un año. Es decir, llevaba caducado 19 años, pero las autoridades húngaras nunca lo supieron. Pero nuestro protagonista no se conformó con ello y fue más allá. En aquellos días de finales de octubre y durante el mes de noviembre, la actividad de la alegación española sería permanente y sin ningún momento de descanso. El gobierno húngaro tomó la decisión de que todos los judíos que todavía no habían sido deportados se trasladarían a un gueto preparado al efecto. Slásic, presionado por diferentes naciones neutrales que buscaban ganar tiempo, resolvió que los judíos que tuvieran documentación de un país neutral deberían abandonar el país antes de final de año. Después ningún documento se respetaría. Los que no hubieran iniciado el viaje a sus países de acogida perderían todos los derechos. Durante el tiempo que quedaba hasta finales de año, los judíos con documentación protegidos por alguna nación neutral debían quedar bajo la protección de ésta y se autorizaba a alojarlos en casas especiales. No había tiempo que perder. Los alemanes, ante las cada vez mayores dificultades para trasladar a los judíos en los trenes debido a los bombardeos soviéticos, comenzaron a arrojarlos al Danubio, atados en grupos de 15 o 20, dando un disparo en la nuca a varios de ellos para que el resto muriera ahogado o por hipotermia. La situación era trágica. San Briz acogió en su propia casa y en los sótanos de la embajada a centenares de judíos que se habían quedado sin sus domicilios y alquiló de sus propios fondos ocho casas a las que colocó la bandera española como anexos a la embajada, las llamadas casas protegidas. En estas casas, algunas de 200 metros cuadrados, se llegaban a hacinar más de 200 personas, menos de un metro cuadrado para cada una. Con los cristales rotos, el intenso frío de centro Europa entraba por las ventanas. Pero había que realizar más documentaciones legales que no despertaran las sospechas de las autoridades. Para multiplicar los 200 documentos válidos autorizados por el gobierno húngaro, San Briz ideó un sistema de numeración especial. Convirtió los documentos individuales en visados familiares, por lo que ya en cada uno de ellos iban cuatro o cinco personas. Y asimismo, a cada número de documento le añadió una letra del alfabeto formando series, por lo que cada número se multiplicaba por el número de letras del abecedario. El documento 100 se transformaba en el 100A, 100B y sucesivos, engañando de esa forma a las autoridades al no aparecer nunca ningún documento duplicado y mayor que el total de los que se habían autorizado. Auxiliado por Elisabeth Tourné y Zoltán Farkas, generaron todas las documentaciones posibles en el menor tiempo. San Briz sobornó policías para que le avisaran de las redadas de judíos. Consiguió comida y combustibles y todo tipo de materiales, incluidas cintas para las máquinas de escribir, a través de su conseguidor Giorgio Berlaska, que se movía bien en los ambientes del contrabando, siempre auxiliado por Javier Barrueta como conductor. En muchas ocasiones, cuando judíos con documentaciones españolas fueron detenidos, fue a buscarlos hasta los mismos trenes de la muerte, de los que salvó directamente a más de 100. San Briz se jugó la vida durante aquellos últimos meses de 1944, saltándose los límites de las atribuciones que desde Madrid le habían dado, estando permanentemente en el filo de la navaja de la Gestapo y la policía húngara que le perseguían. Se calcula que salvó la vida de entre cuatro y cinco mil judíos. El 6 de diciembre de 1944, ante la eminente llegada del ejército soviético, el gobierno español ordenaba a San Briz regresar a España ante el temor de que fuera detenido por estos. Una vez abandonado Budapest, se desplazaba primero a Austria a la embajada en Viena y posteriormente a nuestra embajada en Suiza, para desde allí informar de los acontecimientos que ocurrían hasta el final de la guerra. Su labor en la embajada sería continuada por sus colaboradores Perlaska, Farcas y Tourné, que continuaron emitiendo documentos con su firma y defendiendo a los judíos que estaban bajo protección española hasta la entrada de los soviéticos a mediados de enero de 1945. Tras la guerra, San Briz tuvo una larga y exitosa carrera diplomática, llegando a ser embajador en Guatemala, en el Perú, fue ministro plenipotencial y extraordinario en Nueva York para negociar la entrada de la adhesión de España en la ONU, embajador en los Países Bajos, en Bélgica y fue el primer embajador de España en China desde 1973 a 1976. Su último destino fue entre 1976 y 1980 como embajador ante la Santa Sede, donde fallecería el 11 de junio de ese año. La labor de Ángel Sanz Briz fue siempre reconocida por el pueblo judío, que le nombró justo entre las naciones, aunque muy desconocida para muchos españoles. Junto con otros diplomáticos, en Hungría fue pieza fundamental para que 200.000 judíos salvaran su vida. Tristemente, más de 800.000 judíos húngaros fueron exterminados por el régimen nazi. En una carta a su colaborador Perlaska, en 1945, Sanz Briz escribía, la decisión de meter gente en los locales de la legación fue de mi propia iniciativa, sin previo permiso de Madrid y motivada por el terror que entonces reinaba en la capital húngara. Desde luego, en ocasiones, la conciencia obliga a tomar posiciones. En 1993 se estrenaba una película que sería considerada por muchos como una de las mejores en la historia del cine. Su director, Steven Spielberg. Su título, La lista de Schindler. Oscar Schindler, un industrial alemán y de religión católica, rescató durante la Segunda Guerra Mundial alrededor de 1.200 judíos de la deportación a Auschwitz. Algunos llaman a Ángel Sanz Briz el Schindler español, pero en honor a la verdad debería ser al revés. Schindler el Sanz Briz alemán. Terminamos, Ángel Sanz Briz, sin duda tiene un lugar preferente entre los héroes españoles y debe ser ejemplo para todos nosotros. Un auténtico Ángel en Budapest. Espero que el programa de hoy os haya resultado interesante, un saludo, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!